El Gobierno local rectifica y este jueves por la mañana todos los diputados de la Asamblea han recibido una invitación para asistir este viernes 17, Día de Melilla, a la ofrenda floral que se realizará a Pedro de Estopiñán. La diputada del PP de Melilla, Fadela Mojatar, informaba sobre este asunto. Creo que ante el clamor, creo que ante el sonrojo, tengo que decir, de la actitud que estaban teniendo absolutamente desleal, ellos, la del Gobierno, no la de los grupos de la oposición, con la celebración de una efeméride tan importante, han rectificado y nos han enviado una invitación a los diputados de la Asamblea para la ofrenda floral al monumento frente a Pedro de Estopiñán. Los populares han anunciado que asistirán a este acto oficial, no obstante, mantienen el suyo propio, que ya habían organizado. Hemos intentado dignificar en la medida de lo posible algo que considerábamos absolutamente inmisible por el Gobierno de la ciudad y, como decimos, está claro que se hace para no quedar de forma absolutamente aislada con la ausencia del 70% del Gobierno de la ciudad. La diputada del PP ha remarcado que su formación no divide, sino que es en el Ejecutivo local donde surge la polémica.